Yo tuve la posibilidad de participar de las Jornadas Universitarias de Puertas Abiertas en el año 1995, que fueron importantes y sirvieron a la toma de decisión de mi rol profesional. Hoy soy docente de esta alta casa de estudios y desde otro lugar, desde otro rol, invito a los jóvenes a participar de estas jornadas que implican una actividad integradora e inclusiva y el disfrute de un montón de actividades que giran no solo en lo académico, sino también en la construcción social para estos jóvenes la decisión de una futura profesión.